Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com Pasaron las noticias destacadas de la semana en la misma sintonía. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en el nuevo programa del Diario de Turismo, programa 295, creo que por allá por el 18 de diciembre vamos a estar cumpliendo los 300. Vemos que armamos porque habría que hacer un festejo especial. ¿Cómo le va Marcelo Galucci? Todo bien, todo tranquilo. La verdad que creo que somos los que estamos tranquilos en ese momento. Dentro de todo, podemos dar gracias. La verdad que sí, lamentablemente. Está todo un poco nervioso. Se tranquilizó un poco, tipo de cambio y demás, que la verdad que eso hace que se deje de hablar tanto de nosotros y demás. Pero bueno, nada, espero que dure la calma y no sea solo un corto plazo. Vamos a ver cómo viene también la alta temporada en cuanto a lo que es reservas a nivel nacional, internacional. Vamos a estar hablando en un ratito de servicios de turismo internacional, más puntualmente en Europa. Y también vamos a estar con destinos y lugares, digamos, de esparcimiento aquí en la República Argentina. Por supuesto, todo el turismo pasa por aquí, por el Diario de Turismo. Estamos en Ecomedios AM1220. Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo. Comenzamos con la información de los más destacados de esta semana. En el marco de la World Travel Market en Londres, el grupo Iberostar ha sido galardonado con el máximo premio concedido, en este caso, en la International Travel and Tourist Awards, en la categoría sobresaliente a la industria de viajes y turismo, y el prestigioso premio World Responsive Tourist Award 2019, en la categoría mejor empresa para reducir los desechos plásticos. Lustanza Group finalizó su instancia 2019 de entrenamiento digital para operadores turísticos. Los encuentros estuvieron enfocados en cómo evitar los ADM, premium products, herramientas y programas y experiencias de pasajeros. Más de 400 agentes fueron parte de los webinars en vivo y 346 agentes participaron del premio final del Fan Trip 2019, de los cuales hay 5 ganadores que a fines de noviembre participarán de un viaje educativo a los HUB de Frankfurt y Zurich de Lustanza Group. Qué lindo, qué lindo sería. Descuentos de Navidad. Bahía Príncipe ofrece hasta un 52% de descuento en estadías para fin de año. Desde el 28 de octubre al 24 de noviembre, con ofertas especiales que incluyen rebajas por estadías entre el 23 de diciembre y el 1 de enero del próximo año. El decimosegundo Festival Internacional Buenos Aires Jazz se renueva y copa la ciudad. Será del 14 al 18 de noviembre, con las propuestas locales e internacionales. La programación llega con fuerte presencia de artistas femeninas y un programa exclusivo para los chicos. Habrá conciertos al aire libre y clases y pistas de baile y otras actividades. Llega el 8 de noviembre, el Walt Disney World Resort comenzó la temporada navideña 2019 con alegres festividades en sus parques temáticos, Resort y Disney Springs. Este año marca el debut de una nueva celebración navideña en Disney Animal Kingdom y un espectáculo de fuegos artificiales con temática navideña en Magic Kingdom Park. Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana a través del decreto 749-19, se modificó el periodo de validez para los pasaportes ciudadanos argentinos menores de edad. A partir de ahora, los documentos de viaje de los menores tendrán una validez de 5 años. Para los mayores se mantendrá el vencimiento a los 10 años. Esta decisión se toma en referencia a recomendaciones internacionales por un registro oportuno de los cambios fisonómicos de los menores que ayudará a fortalecer los controles en las fronteras. Con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la Nación y las cámaras empresarias del sector, más de 50 compañías de ómnibus de larga distancia en todo el país se unen para lanzar la primera semana del bus. Esto empezó el día 11 de este mes y va a estar hasta el próximo viernes. Durante toda esta semana se podrán conseguir tickets para viajar a más de 130 destinos de la Argentina con rebajas de hasta el 70% y con financiación de hasta 12 cuotas sin interés en la web de viajar.gov.ar. El Palomar reabrió el viernes luego de permanecer cerrado por obras de mantenimiento de pista por 3 días. Tareas para garantizar una correcta y segura operación aeronáutica. El 15º Encuentro Nacional de Municipios Turísticos que es organizado por la red federal que los agrupa en conjunto con el gobierno de la provincia de Catamarca y la municipalidad de Santa María se realizará el 28 y 29 de noviembre en la localidad puntualmente de Santa María, provincia de Catamarca como siempre contará con la presencia de representantes de municipios de todo el país. Y la última llega a una nueva edición de la noche de las librerías el domingo próximo desde las 18 se realizará la 12ª edición de este gran evento que convoca en la calle Corrientes a una celebración en el mundo del libro para disfrutar en familia más de 50 actividades y espacios especiales charlas con autores, talleres, narraciones en vivo y actividades performáticas. Esto es el día de las librerías, la noche de las librerías así que una muy buena alternativa aquí en la Ciudad de Buenos Aires el próximo domingo. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales Viví la Experiencia Uces www.uces.edu.ar Se vienen las vacaciones, hay lugares mágicos ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano Comprá ahora tus pasajes Congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 134 pesos Acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana, México y Jamaica Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos IberoStar Hoteles & Resorts Aún mejor de lo que cuentan ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopover Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje Stopover Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad Madrid es cultura Madrid es arte Madrid es gastronomía, tapas, terrazas Madrid es moda Madrid es el calor de España siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos Descubrí todo lo que incluye Stopover Hola Madrid en Iberia.com Iberia Cada día es el primer día www.eldiariodeturismo.com.ar Volvemos, estamos aquí en AM1220, estamos en Ecomedios tenemos como cada programa recomendaciones para brindarle a los oyentes y a quienes nos están mirando en Ecomedios.com No pierdas más tiempo con PlusMar, podes comprar tus pasajes online, ingresa en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, cómodo, seguro Elegí tu próximo destino, PlusMar, más de 40 años viajando con vos En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos Enterate más promociones en www.lafabrica.com.ar O llamando al 0810-222-8333 La fábrica compartí algo rico Cob es un grill compacto, portátil, versátil, muy eficiente en el uso de la energía Que complementa el estilo de los amantes de la vida al aire libre y también de los grandes anfitriones de la casa La carne queda igual que en una parrilla tradicional En 15 minutos están hechas las brasas, fácil de usar, liviana, portátil, de acero inoxidable Fácil de lavar, sin humo, ideal para balcones, eficiente en el uso del carbón Con un puñado podes cocinar 2 o 3 horas Podes adquirirla en su tienda online, envío gratis a todo el país El showroom está en Domingo Fautino Sarmiento, 3484 Olivos Y también podes encontrarla en los locales de La Vaca Tuerta, especialista en parrillas Podes ingresar en www.cobgrill.com.ar Recordá que Cob es dos veces con B larga Se extiende la promoción exclusiva para la Generación Sandos Hay más días para aprovechar un 40% de descuento Y un segundo niño free Una excelente oferta para el público argentino Que suele viajar en familia con dos o tres niños Fecha de reserva del 22 de octubre al 20 de diciembre Fecha de estancia 29 de noviembre de este año Hasta el 20 de diciembre del 2020 Recordá que hay fecha de blackout Del 24 de diciembre de este año Hasta el 2 de enero del 2020 Siempre suena Siempre suena, suena Galucci Aquí Francisco Simón Estamos en el diario de turismo La verdad que vamos a estar hablando ahora De una empresa muy reconocida a nivel mundial Que para mi gusto es la mejor forma de poder viajar por Europa En cuanto al servicio En cuanto a las conexiones Por supuesto Viendo los paisajes Que uno va recorriendo Y va teniendo la posibilidad De pasear por Europa Súper rápido, cómodo La verdad que Creo que no tiene objeción Es un producto que la verdad que Que hace bien Hace bien al destino La verdad que Todo el mundo lo recomienda Y el que lo utiliza La verdad que viene Viene chocho Y quien nos visita aquí en el programa Me recuerdo que fue una de las primeras notas Del diario de turismo En el 2014 Y nos dijo A medida que va pasando el tiempo Van bajando las tarifas Y eso se va generando En el tiempo Y bueno Van ofreciendo cada vez Mejores servicios Y mejores tarifas Estamos hablando de Rail Europe Estamos con María Corinaldesi Un placer recibirte ¿Cómo va? Gracias, muy bien Gracias por invitarme Por favor, un gusto Bueno Una conocedora Amplia De lo que es Los servicios de trenes Con tu experiencia Durante varios años Y con un desarrollo Aquí en Argentina Y en Sudamérica Realmente importante Sí, bueno La empresa Rail Europe Tiene 80 años Haciendo esto Vendiendo trenes en Europa O sea, de lo que nos ocupamos Básicamente Es de acercar Este producto A culturas Donde el tren Lamentablemente No está tan Que bueno sería Sí, exacto Pero bueno Esto pasa en muchos lugares del mundo La red que existe en Europa Es única Y algunos países Si bien han desarrollado Algunas líneas de alta velocidad Etcétera No tienen una red densa Como la que tiene Europa Que permite llegar Tanto a las grandes ciudades Como a los pequeños pueblitos A resorts de esquí A resorts de playa Entonces Esto es lo que tratamos El mensaje que tratamos De llevar A pasajeros Que no necesariamente Están familiarizados Con esta forma de transporte Y que sin duda Como dijeron ustedes En Europa Es la mejor Por varios motivos Pero el principal Y el que ahora Sobre todo Está no solamente de moda Gracias a Dios Que está de moda Y que nos ocupa Es el tema De lo ecológico Que resulta Como medio de transporte Nosotros decimos Que después de la bicicleta Es el medio de transporte Más ecológico Que existe Partiendo del impacto Que tiene Sobre la contaminación Del medio ambiente Por pasajero El tren Es un medio de transporte Que permite llevar Muchos pasajeros En una sola formación Y además Que permite extenderlo Casi ineterno Porque no hay Prácticamente límite Entonces esto Esto lo convierte También en un medio elegido Por esos motivos Totalmente Y digamos Con una diversidad De servicios Porque tienen Para todos los públicos Y todo lo que uno Digamos Le gustaría hacer En unas vacaciones Y no tanto para vacaciones También para negocios Y cuando vos hablas Con representantes De distintos destinos De Europa Hemos estado con varios De España Algunos de Francia Hace poquito En una presentación De París Y alrededores Digamos Ellos lo tienen Bien identificado Y es su forma De recorrido Y lo sugieren A los viajeros Sí, claro Porque como vos decías El tren Durante mucho tiempo Estuvo identificado Con un segmento De pasajeros Muy específico Que era el pasajero De bajo presupuesto El mochilero Digamos El que iba A recorrer Europa Sin determinada Sin mucha organización previa Y entonces el tren Servía a estos fines Porque tantas frecuencias Y la posibilidad De subir y bajar Libremente Lo facilitaba Pero es cierto Que el producto Ha evolucionado De manera tal Que hoy hay productos Muy adaptados Para el pasajero De negocios Porque tienen Wi-Fi a bordo Durante todo el recorrido Porque tienen Vagones de silencio Que se respetan A rajatabla Y que permiten Que el pasajero Pueda trabajar Y concentrarse En sus actividades Además Es ideal Por justamente Lo que ustedes mencionaban Antes Para el pasajero De negocios En términos De la optimización Del tiempo Se supone Identificamos Al pasajero corporativo Como alguien Que no tiene tiempo Que necesita rápido Llegar a destino Y ocupar Su tiempo En lo que lo ocupa En destino Y el tren Es a todas luces El medio de transporte Más rápido Sobre todo Para las distancias Que manejamos En Europa Hablamos de que no hay Procedimientos De check-in De desembarque No hay que despachar La maleta No hay que llegar Con ninguna antelación Antes de tomar el tren Y llegan al corazón De cada ciudad Y correcto Esto es muy importante Llegan las estaciones De tren Por motivos Ya digamos Históricos Porque Por donde están Emplazadas las estaciones Exacto Pero en general Hay muchos pueblos Y ciudades pequeñas Que han crecido En función De una estación de tren O sea que Este es lo neurálgico Y lo céntrico De la estación Permite que Cuando uno llega a destino Puede llegar finalmente A su hotel O a su reunión O lo que sea Hasta caminando Entonces sí La ubicación Es un factor Muy importante En términos de ahorro De tiempo Y de dinero Porque no olvidemos Que el costo La incidencia Del costo Del transporte Desde los aeropuertos Hasta los centros De las ciudades Y lo sabemos Todos los que alguna vez Hemos probado Alguna aerolínea De bajo costo Que nos entusiasmamos Por las tarifas Aparentemente bajas Pero luego Hay que empezar A sumarle Los costos asociados Que trae Relacionados Con el traslado Al centro de la ciudad O el despacho Mismo del equipaje Que ahora todo Tiene un costo adicional Entonces Es un ahorro Significativo De tiempo Y de dinero Sí Hoy creo que Esa combinación Es lo que te permite Tenerlo en cuenta Aunque vamos A tener un montón De gente Que va a seguir Haciendo el número Fino De qué le conviene Más Si una low cost Por tiempo Y dinero O tomar un tren Pero la verdad Que el tren Te facilita esto Llegar a lugares Muy céntricos En buen tiempo Y tanto Los que van viajando Por placer Como corporativos Tienen la posibilidad De que va por trabajo Puede ir Aprovechando el tiempo Para hacer cosas Por eso de la conectividad Wi-Fi Y el que va como turista Para leer una guía Para disfrutar el viaje Y poder ir adelantando Cuando va a llegar Lo que va a hacer En el destino Y en algunos casos El corporativo También aprovecha Los trenes Para dormir Durante la noche Para estar Más o menos fresco Y a la mañana Volver a tener actividad Sí Sí No es lo más usual Pero es una alternativa Que se usa Y que está disponible Digamos Porque los trenes nocturnos Sobre todo en determinadas rutas Que todavía están muy vigentes Antiguamente Te diría Hace 10 años O 15 años Había más Oferta de trenes nocturnos Hoy Como que La evolución del producto Fue más para la alta velocidad Para la tecnología Para lo moderno Para lo rápido Que para el tren nocturno Que todavía guarda Aquello medio romántico De dormir en el tren Y que además Por cuestiones de seguridad El tren nocturno No es de alta velocidad Entonces Siempre implica Que a uno No le importa Porque en realidad Está viajando Mientras duerme Entonces No es que le interese Llegar rápido Pero Para tomar también Un concepto Que decían antes Ojalá haga el número fino El pasajero Porque si hiciera el número fino En realidad Y no se quedara Comparando tarifa Contra tarifa Que es lo que habitualmente hacen La tarifa de una low cost O la tarifa Contra la tarifa del tren Y ahí a veces perdemos Pero cuando hacen El número fino Que es lo que yo les contaba antes De sumar Lo que te va a costar Llegar hasta el centro de la ciudad Lo que te cuesta eventualmente Si tenés que despachar una maleta O etcétera Ese sería el número final Que lo pone al tren En un lugar Muy muy competitivo En términos también de tarifa No solamente de ahorro de tiempo Sino también de tarifa Ahora hay que ver también El lado de la flexibilidad Que tienen Los paquetes O los tickets Porque va dependiendo Qué tipo de viaje Tenés que hacer Para poder Comprar uno u otro O sea En eso se adapta Al pasajero No creo que haya Otro tipo de empresa De transporte Que haga eso Sí Es verdad que el tren Ha desarrollado El tren en Europa Ha desarrollado Este sistema de viaje A través de lo que llamamos Pases Que son productos Que permiten elegir Una cantidad de países Y una cantidad de días Y a partir de eso Moverse libremente Sin un itinerario Preestablecido Que no quiere decir Que no se pueda preestablecer O sea Se puede usar el pase Y además Hacer todas las reservas Y tener todo organizadito Pero da esa flexibilidad Que comentabas Porque eventualmente Si yo decido En lugar de ir De Madrid a Barcelona A las 3 de la tarde Ir a las 5 de la tarde Porque el almuerzo Se estiró Puedo hacerlo perfectamente Y no perder Lo que pagué Por el pase Porque en realidad No determine ninguna ruta No, claro Solo tenés que fijar En qué horario querés llegar Y si hay tren O no hay tren En ese horario Sí, y hoy con la Insisto La alta velocidad También lo que permitió Es el incremento de frecuencias Por una cuestión De que al ser más rápidos Los trenes Puede haber más servicios Por día En cada dirección Entonces Hoy realmente Sobre todo en las rutas Más populares Que son las que tomamos Viajando desde Argentina O de Sudamérica Hablamos de No sé De 20 trenes por día De Londres a París O De 25 trenes por día De Madrid a Barcelona O sea Es prácticamente Es prácticamente Todo el tiempo No es un tema De tener que decidirlo Con tanta anticipación Porque Pero también Y para hacer una recomendación A los pasajeros Hay que tener en cuenta Que Todas estas ventajas Que estamos mencionando Juntos del tren No las vemos solamente nosotros Y los europeos Son los primeros Que lo valoran Y por lo tanto Es el medio de transporte Elegido por ellos Y los trenes Son muy demandados Y muy solicitados Entonces En determinadas temporadas Del año Sobre todo en el verano europeo Que viajan Se movilizan mucho Etcétera Recomendamos siempre Reservar Recomendamos reservar Desde acá Antes de salir Esto es lo que hacemos Desde Rail Europe Asistimos a los pasajeros Para que puedan llevarse Antes de salir de Argentina Todo lo que necesitan Para Exactamente Todo lo que necesitan Para sencillamente Buscar el tren Que tienen que tomar Y subirse Nada más Sí Sí Aparte es súper fácil La verdad que es dinámico Y cualquier persona Que viaja por primera vez Al tomar el primer tren Ya se adapta enseguida Y empieza Empieza a viajar Y disfrutarlo La verdad que eso Está súper bueno ¿Qué recomendaciones tenemos Para el año que viene En cuanto a ofertas Y demás Para los trenes ¿Hay algo previsto? Bueno, siempre Siempre hay novedades Ofertas es como un poco Pronto Oferta a veces Pronto Hasta más de Viste que a veces Hoy está todo el mundo Acostumbrado a escuchar La palabra oferta Como no importa lo que sea Pero si dice oferta Al principio Después podés ir Con cualquier tema Sí Pero primero Tiene que estar La palabra oferta Vos decís que ahora No se escuchan Que dijimos oferta Sí Empiezan a abrir los oídos A mí lo que me parece Importante en general De la red de trenes Y particularmente Voy a nombrar algunas cosas Que van a estar vigentes El año que viene Es siempre novedades Y siempre rutas nuevas Por ejemplo Uno de los productos Que nosotros más vendemos Desde Rail Europe En Argentina Y en Latinoamérica Es el tren de alta velocidad Que une Londres con París Saben que es el tren Que va por el canal de la mancha Por el túnel En 2 horas 15 minutos Está desde el centro de Londres Al centro de París Este tren también Tiene una ruta a Bruselas De Londres a Bruselas Y ahora recientemente Lanzó un servicio directo De Londres a Amsterdam Súper bueno Súper bueno Que me parece importante Porque había muchos itinerarios En los que nosotros Trabajábamos O recibíamos consultas De los clientes Que al final Había que pasar por París No es que sea un sacrificio grande Pero bueno Tener un servicio directo De Londres a Amsterdam En un poquito más de 3 horas Me parece interesante También a la hora de Comunicar la isla Con el continente Está excelente Porque hace como una especie De triángulo Para la conexión Y aunque obviamente A nadie le desagrada Hacer París Pero capaz que podés hacer Un Londres a Amsterdam Amsterdam a París Y conectás de esa forma Y hasta terminás ganando tiempo O sea Tiempos extras Que a veces no lo tenés pensado Y capaz que armarlo de esa forma Te da un poquito más de aire Claro Y además al revés Como vos decís París, Londres, Amsterdam Y no tener que necesariamente volver O sea Sí, la verdad que da Y lo que decíamos antes también Para el pasajero corporativo Importantísimo también Porque muchas conexiones aéreas Llegan al aeropuerto de Skippo Que es uno de los aeropuertos Más importantes de Europa Entonces también Para salir rápidamente de Amsterdam Ya se puede entrar a la línea de tren de Europa Desde el propio aeropuerto En Ecomedios.com Estamos viendo Algunos de los servicios Algunos de los paquetes Que tiene Rail Europe Ofreciendo a Digamos Para viajeros Como decíamos Para los que van por vacaciones Para los que van Corporativos Bueno Una buena forma De ver Como uno puede viajar En esta red de trenes Un dato Me parece que es interesante El tema De que hay un nuevo Euro Euro Global Pass Sí Digamos De tres días Sí Correcto Sí Muy bien Has hecho dos deberes Sí El Euro Global Pass Que cubre 31 países en Europa También la novedad Es que a partir de este año Incorporó el Reino Unido Que al revés De lo que pasa con la política El Reino Unido Se incorpora Al Euro El Pass Cuando antes estaba fuera Entonces En estos 31 países Como ha quedado únicamente La versión de 31 países Por un intento Por simplificar la oferta Han hecho una versión De tres días Para el que Va menos tiempo E igual Quiere aprovechar Del Euro El Global Pass Entonces sí Es una nueva versión Este año Junto con la incorporación Del Reino Unido Dentro de la red De países Del Euro El Pass Y en cuanto a A lo que es Información Para el pasajero Para la gente de viajes Para el operador mayorista Han generado Una nueva web En este tiempo Mucho más Digamos Operativa En cuanto a Facilidad de contratación Sí Porque en realidad Si hay una Si hay una complejidad Que puede tener El organizar un itinerario Por Europa en tren Es que como ustedes saben Los países Cada país en Europa Tiene su propia red ferroviaria Que son en su mayoría estatales Y por lo tanto Son empresas diferentes No necesariamente Tienen un mismo patrón De tarifas De servicios De método de venta Entonces lo que nosotros Hacemos desde Rail Europe Es tratar de unificar Esto de una manera Accesible Para el pasajero Para el mayorista Para la gente de viajes Y que la información Le aparezca De una manera Más digerida Esto quiere decir Que no tenga que andar Investigando Qué pasa exactamente Con la empresa De trenes De Italia Y cómo es diferente De la de Francia Y por qué en Alemania No existe la misma tarifa Que existe en España Lo que tratamos de hacer Nosotros es Simplificar esta oferta Y ponerla a disposición De los pasajeros De una manera Más simple Y que les Nosotros también decimos Que nos gusta decir Que somos el lugar Donde comprar Todos los trenes de Europa Cosa que Esto sí que es único Porque la verdad Que para hacer un itinerario Que incluya varios países En general uno Si lo hiciera Fuera de Rail Europe Tendría que ir consultando Las diferentes líneas de tren Nosotros unificamos Toda la oferta En un solo lugar En nuestro sitio web Que también está disponible Para las agencias de viajes Y lo que hacemos Es facilitar Este diseño Entre países Y no solamente Dentro de un único país Para lograr un itinerario De fácil resolución Sí, súper La verdad que Es súper fácil La página Y la verdad que Para armar itinerarios Tanto para los agentes Como para el público Es como que Te permite Soñar un poco Con el viaje Que vas a realizar Ahora Dentro de lo que De la que hablábamos También recién De la plataforma La plataforma se llama Era No, en realidad Era Sí, era Que quiere decir Easy Rail Access Es un sistema Es una herramienta Para reservar Que Rail Europe Está lanzando Durante todo este año La estuvo lanzando Porque ha sido Un lanzamiento progresivo Pero es exclusivamente Para los agentes de viajes Y los tour operadores O sea, es una herramienta Que no está disponible Para el público Sino que está disponible Para los agentes de viajes Insisto Con esta misión también La misión de Unificar toda la oferta En una única herramienta De fácil acceso De fácil uso Porque tiene que ser Además amable Para el usuario Y que no implique Tener que estar buscando En diferentes fuentes La información Sino que encontrar Todo lo que tenga que ver Con planes en Europa En una única herramienta De reserva Esto es lo que le ofrecemos A la industria de viajes A los tour operadores Y a los agentes Que quieren vender el producto Y ofrecérselo a sus clientes Y acaban haciendo Periódicamente capacitaciones Y trabajos con Con las agencias Sí, sí Lo estamos lanzando Insisto, progresivamente Porque también Nosotros llevamos mucho tiempo Utilizando una herramienta Que es a la que están acostumbrados Nuestros agentes Y nuestros tour operadores Entonces Lo estamos acompañando En este proceso Que va a ser progresivo Que esperamos que termine Finales de 2020 Entonces los acompañamos En este proceso Que va a ser Va a ser un tránsito Que vamos a recorrer juntos Si los capacitamos Si estamos también En una etapa En donde estamos recibiendo Mucho feedback Muchas sugerencias De qué poner Qué no poner De cómo podríamos mejorarlo Y todo eso lo escuchamos Porque nuestra misión Es esto Justamente Distribuir este producto De la manera más Eficiente y fácil posible Y están haciendo Certificaciones de agentes También También Sí, tenemos un programa Este es el segundo año Que lo hacemos en Argentina Lo llamamos Rail Expert Y es un programa Muy interesante Donde los agentes de viajes Pueden tomar cursos En línea Es un sistema de e-learning Sobre las distintas Ofertas de trenes En los distintos países Hay módulos online Pueden acceder A material de estudio Etcétera Luego responden Un cuestionario Y al final del año Nos quedamos con un grupo De Rail Experts Que son los graduados Los que han pasado Todas las etapas De la capacitación Y lo celebramos Bueno, este año Lo hicimos con un cóctel En el Alvear Icon Y hacemos unos Algunos juegos Y los Qué bueno Sí, sí Nos interesa Nos interesa además Formar a los agentes de viajes Porque sin ellos No podemos vender este producto Esto es un producto Que necesita De mucho asesoramiento Todo esto que estamos conversando acá Ustedes lo saben Porque evidentemente Han tomado alguna vez Trenes en Europa Pero no es el caso De todos los clientes Que tenemos Y estos conceptos Hay que transmitirlos Y hay que Y quién mejor Que el profesional El agente de viajes Que es el que conoce A su cliente Y si al mismo tiempo Conoce nuestro producto Es como El match perfecto Para poder asesorarlo Exactamente En lo que necesita Cómo lo necesita Y venderle el producto Más adecuado Al tipo de viaje Que está haciendo Excelente La verdad que Es como todo La capacitación Es lo que Es lo que permite Totalmente Unir los Unir los distintos canales Siempre hay que estar La capacitación Es facilitar A todos A todos Los grupos Y permite Vender un producto Más fácil Más sencillo Y todo el mundo Está contento Perdón que te interrumpa Esto nosotros lo hacemos En todo el mundo Porque Real Europe Es una empresa Que está presente Como yo les decía Nuestro mercado tradicional E histórico Y el más importante Siempre ha sido Estados Unidos Pero por supuesto Vendemos en América Latina En África En Asia En Australia Y esta es una postura Que tiene la empresa En todos los mercados De estar al lado De los agentes de viajes Capacitándolos Darles todas las herramientas Que necesitan Para vender el producto De la mejor manera posible Porque entendemos Que ahí está la clave del éxito Si lo venden bien Es como yo muchas veces digo Este producto es infalible Bien vendido Claro Cuando no están dichas Las cosas que hay que decir Y cuando no está explicado De la manera que hay que explicarlo Puede generar una experiencia No del todo satisfactoria En cambio Cuando las expectativas Están a la altura De lo que el producto puede dar Y para esto necesitamos A los agentes de viajes Exactamente ¿Hay novedades en este tiempo? Aparte de lo que contamos Hace un ratito No La verdad que en esta época del año Estamos más preparando La temporada de invierno Que en términos de Actualizar toda la información Respecto de los nuevos horarios Los nuevos servicios de invierno Y preparar los servicios Que tienen que ver Con los resorts de esquí Etcétera Pero seguramente tendremos Empezado ya el año que viene A partir de enero Listas las ofertas Y las promociones Bueno Ahí te estaremos invitando nuevamente Encantada de venir Cuando me inviten Bueno Tenemos un mate en hilo De diseño Para regalarte Así que Me lo llevo a la oficina Con todo el mate que tomamos Muchas gracias Podés levantar la bombilla Y sale toda la hierba Perfecto Esto sí Genial Para mí Como que soy vaga María Un placer Haberte recibido aquí En el programa Un gusto Que hayas pasado Con todas las novedades Y que nos hayas informado Bien Sobre Rail Europe Bueno Un servicio Muy Pero muy utilizado Por los argentinos Y por gente de todo el mundo Muchas gracias Un placer Bueno Hemos tenido una Muy buena charla Y con muy buena información Aquí Digamos Para los pasajeros Y también para los agentes De viaje Y los operadores Para que tengan Todos estos datos Y puedan sugerir A sus clientes Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo En ECHD.com.ar ECHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 www.eldiariodeturismo.com.ar Amor ¿Tenés los pasaportes? Sí Ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí Ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí Ya me bajé la app De Universal Assistance Universal Assistance Te trae tecnología Para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia De manera fácil Y simple Desde tu smartphone Solicita asistencia Estés donde estés Vía chat O utiliza nuestro servicio De teleasistencias médicas En vivo Las 24 horas Con profesionales De primer nivel Descargate nuestra app Y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Vaya donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena con más hoteles de Argentina 0-810-122-4656 Se vienen las vacaciones Hay lugares mágicos ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier Y viajá a Villa General Belgrano Comprá ahora tus pasajes Congelá el precio Y pagalos desde 12 cuotas sin interés De 134 pesos Acércate a un punto de venta O ingresá en www.nuevachevalier.com Y ponele magia a tus vacaciones La información de la actividad hotelera En El Diario de Turismo Volvemos Estamos aquí en Ecomedios AM1220 Estamos con El Diario de Turismo Y nos vamos para la costa Se va preparando la nueva temporada Seguramente habrá muchos viajeros argentinos Que van a estar recorriendo el país Y Pinamar es un lugar ideal Para ir en temporada de verano Pero también tiene mucho Y muy buen atractivo Para lo que es el resto del año Así que vamos a estar hablando también De un nuevo portal Un portal que generaron los privados De Pinamar Y estamos en comunicación con Alfredo Baldini Que es director del Hotel Libertador de Pinamar Y uno de los creadores de Destino Pinamar ¿Cómo va Alfredo? ¿Cómo andás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por llamarme Por favor, gracias por atendernos Y bueno, este emprendimiento Que vienen realizando los privados De distintos ámbitos en Pinamar Para que, bueno, tener una muy buena posibilidad Para que los viajeros recorran Pinamar En verano, pero también durante todo el año Sí, la verdad que es un proyecto Que venimos hace muchos años Pensándolo Y bueno, ahora tomamos la decisión Entre cuatro empresarios De poner online El sitio DestinoPinamar.com.ar Que es un sitio de información turística Y reservas hoteleras online Que le permite al turista O a todo aquel que quiera venir a nuestra ciudad Conocer la oferta hotelera Reservarla en el momento Conocer la oferta gastronómica Conocer la agenda de actividades Conocer qué poder hacer y disfrutar En nuestra ciudad Creo que es un portal Que ya lo tenemos online Y se están complementando En estos días vamos a llegar ya A los 20 hoteles Que van a tener su oferta disponible Y poder recibir reservas Así que estamos muy contentos Es un sitio exclusivo de Pinamar Como algún colega mío dice Es el sitio experto en Pinamar Porque en realidad estamos conformados Por hoteles, gastronomía Balnearios, esparcimiento En fin, todo aquel servicio Que tenga que ver con el disfrute de turista Está y va a estar presente en el portal Y estamos muy contentos de eso, ¿no? Alfredo, Marcelo, te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Bien Te hago una pregunta Hablando de la página Y justo de esta cantidad de hoteles Que ya están en la página Si hay hoteles nuevos que se quieran inscribir ¿Cómo deben hacer? Sí, pueden escribir a Info arroba destinopiramar.com.ar Y allí poder manifestar su interés Y nuestro equipo de ventas En firmar el contrato Que es absolutamente gratuito Lo que se paga es una comisión muy bajita Del 8% por cada reserva que se hace Pensar que Booking Y las principales agencias online Están cobrando por arriba del 15, 18% Nosotros solamente el 8% Porque la verdad que queremos que sea Una herramienta que la usen todos Y está pensado no como un negocio Sino como un lugar donde a partir del destino Pinamar Se pueda generar mayores ventas Que es lo que hoy necesitamos en Pinamar, ¿no? Totalmente Y esto hablamos de Pinamar Pero también hablamos de Ostende De Valeria del Mar y de Cariló Claro, cuando hablamos de Pinamar Hablamos de Pinamar como partido Está muy buena la aclaración En los hoteles de Pinamar De todo el partido de Pinamar Que quieren decir los hoteles de Pinamar Los hoteles de Ostende De Valeria del Mar y de Cariló Va a haber oferta de todas las localidades Y de las distintas categorías, ¿no? Porque nuestro destino Si bien es un destino, digamos, destacado En la costa auténtica También tiene productos y servicios Para todos los hoteles Totalmente Y aparte, bueno, con todos los atractivos Que Pinamar tiene Desde el circuito gastronómico Desde, bueno, todo lo que es el muelle de pesca Los centros comerciales a cielo abierto Los bosques Bueno, un montón de atractivos Para no solo playas Sino que con la posibilidad De que diferentes parejas O familias O, digamos, o grupos de amigos Puedan recorrer y pasarla muy bien En Pinamar durante todo el año Sí, nuestro destino tiene esa característica De ser un gran proveedor de servicios turísticos Durante todo el año En invierno Pensemos en los hoteles con spa Pensemos en la camionata por los bosques Aventura Con cuatriciclos Cabalgatas En fin Tenemos una ciudad Con un entorno natural muy importante Que si bien nuestra principal temporada Es el verano Es muy disfrutable en primavera En otoño y en invierno Con todos los productos de spa y de bienestar que tenemos Excelente La verdad que muchísima información Y también van a contar en el sitio Con alguna evaluación de los clientes que visitan Los hoteles, los lugares para comer y demás Sí, estamos terminando de linkear los comentarios de Google De cada uno de los hoteles Con lo cual cada persona que quiera reservar Para poder ver online también Los comentarios que los que ya estuvieron en esos hoteles Pudieron haber hecho sobre Google Que hoy está tomando un nivel de importancia Muy grande Y creo que en poco tiempo va a superar a T-Advisor O sea, que los comentarios de los turistas sobre Google Están creciendo de una manera exponencial Y nos pareció lógico poder mostrarlos con cada prestador Así que eso La última La última, Alfredo En relación con el tema de promociones y todo ¿Están también con un sistema que se llama Cupon App De aplicación de descuento y también con 12 cuotas? Sí, estamos con Cupon App es un cupón de descuento de gastronomía Que una vez que cualquier persona Haga una reserva a través de vecinos Viramar Va a acceder a una serie de descuentos en gastronomía y en balnearios muy importantes Que van a ser el valor agregado a reservar a través de nuestro sitio Así que eso es un tema importante El otro tema importante que son todos los hoteles habilitados Fundamental No hay ningún hotel fuera de que lo esté habilitado y que lo cumpla con las normativas vigentes Es un tema que está muy en boga hoy Muy vigente Sabemos que hay gente que hace actividades lucrativas con la hotelería y la gastronomía sin tener las habilitaciones y sin pagar los impuestos que correspondan Y en ese sentido las reservas o lo que se pueda contratar a través del destino Pinamar Tiene la tranquilidad turista de que son establecimientos habilitados Perfecto Alfredo, muchísimas gracias por el contacto Un gusto como siempre hablar con vos Y obviamente con el avance de la temporada vamos a volver a comunicarnos Para refrescar esto de Destino Pinamar Un muy buen emprendimiento que están realizando Bueno, muchas gracias Francisco A vos, al equipo, a la mesa y a toda tu audiencia Gracias, un abrazo grande Alfredo Baldini, director del Hotel Libertador Pinamar Y uno de los que lanzaron esta muy buena iniciativa que se llama Destino Pinamar Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberostar de República Dominicana, México y Jamaica Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberostar Hoteles and Resorts Aún mejor de lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar En el Diario de Turismo Radio Ofrecemos información sobre presentaciones y lanzamientos Volvemos, estamos aquí en Ecomedios, estamos en AM1220, en Ecomedios.com Nos vamos para Entre Ríos, nos vamos para Paraná Y hay un complejo, el más importante de Paraná, que está cumpliendo 10 años, un complejo con muy buenos servicios, con una pileta, con varias piletas fantásticas y una muy buena oportunidad para pasar un fantástico verano en Paraná. Estamos con Carlos Monti, titular de Open Club, Paraná, a quien le agradecemos el contacto. ¿Cómo estás, Chino? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? El agradecido soy yo. Bueno, ¿cómo va todo? Todo muy bien, como bien dijiste en los preparativos del festejo de la décima temporada de Open Club. Este sábado vamos a dejar oficialmente inaugurada la temporada y, bueno, esta nota nos permite invitar a la gente que está escuchando A pensar en Paraná, a pensar en el verano de Paraná, ir a alojarse a algunos de los hoteles que trabajan con el Open Club, como lo son el Gran Hotel Paraná, el Paraná Plaza Jardín, las cabañas del Thompson y la par entre ríos. Y, alojándose en esos hoteles, van a tener el acceso a nuestro club. Me parece que ya lo describiste un poco vos. Son tres piletas, salones para fiestas, dos ventas de paga, el solenario, un reposera, un bar de verano, que además está abierto al público durante las noches. Así que está muy lindo vos para acertar. Y, aparte, con todo lo que ofrece Paraná en cuanto a atractivos, uno cuando piensa en Paraná, lo piensa en algún momento, digamos, con atractivos como, por ejemplo, la playa, todo lo relativo a la gastronomía, con el pescado de río tan pero tan rico, con excursiones y city tour. Pero es una muy buena posibilidad, digamos, para complementar todo esto y pasarlo, bueno, en un lugar que tiene absolutamente todo para vacacionar como Open Club. Sí, claro que sí. Bueno, mirá, vos no sabés nada porque me llamaste, pero no tenés ni idea dónde vas. Yo, en el Club Náutico Paraná, a bordo del marco que se llama Lidia. Ah, bueno. De que estamos trabajando y haciendo travesías y todo lo que tiene que ver con el turismo náutico, ¿viste? Con el turismo náutico en la ciudad de Paraná o entre Paraná y Santa Fe. También lo pueden hacer con la empresa que se llama Paraná Turrío. Hay excursiones en Catamarán, salidas a pescar, bueno, el barco más grande como este que es tu contacto de donde te hablo. La verdad que hay mucho para disfrutar. Se puede hacer waiver, se puede hacer tablas de stamp, o stand-up paddle, como se llama, que está tan de moda. Paraná está ofreciendo muchas cosas y entre ellas, bueno, nosotros hacemos mucha fuerza con que el verano tenga servicio a través del Open Club, como bien lo quiero. Así que siempre te invitamos a vos. Últimamente nos está fallando y no venís, pero bueno, aprovechamos para invitar a los radios. Carlos, Marcelo, te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? O sea, por lo que vienen escuchando en general, la temporada para lo que es Paraná, ¿cómo la vienen previendo? Bueno, la verdad que está difícil de prever. O sea, yo creo que va a ser una temporada que se va a ir desarrollando muy cerca de la fecha. La gente está tomando decisiones a último momento. Eso a ciudades como la nuestra la favorece, porque, digamos, estamos cerca de grandes centros visivos de turismo, como Rosario, Córdoba y Capital Federal. Entonces te podés pegar una escapada de dos, tres noches y disfrutar de todo lo que estábamos contando, de la terminada de pescado, de una ciudad muy bonita, de playas, de ríos, de excursiones náuticas. Y yo calculo que va a terminar siendo una temporada buena, pero va a haber que estar ahí muy atento a la propuesta, muy atento a los precios, a hacer ofertas que la gente, digamos, en un momento que no está fácil, que no le salga tanta plata tomarse cuatro o cinco días de vacaciones, porque nosotros no competimos contra destinos que están más lejos nuestros, ¿no? Nosotros no competimos contra lo que llamamos las escapadas, de verdad. O sea, más o menos lo que se estila normalmente son eso, tres noches, cuatro noches, donde podés disfrutar el destino a full y regresar, obviamente. Y eso va a ser un poco la tendencia que creemos que se va a dar este año, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Y además que en Entre Ríos, si vos apenas cruzas el puente, ahora te verás un largo, te aparecen alternativas para, por ahí, hacer un circuito. No solo en nuestra ciudad de Paraná, en la ruta tenés bodegas, en la ruta tenés la historia de los alemanes del Volga, antes de llegar a Paraná. O si venís por Santa Fe, tenés Santa Fe, tenés túnel, hay muchas cosas. Tenés termas en María Grande. Tenés las termas, tenés parque Interlangos, a 80 kilómetros para la familia, y eso para los chicos realmente es muy, pero un parque muy importante, muy bueno. Entonces digo, son muchas alternativas que las tenés cerca, y que por ahí, como bien te decía, a último momento decís, bueno, mirá, agarramos el auto y salimos, podés venir en avión también. Y bueno, después justamente me enganchaste con un amigo pensando travesías náuticas, que estamos poniendo a consideración de empresas también, así que la verdad que estamos, como siempre, como nos conocés vos, pensando, disfrutando el turismo, porque nos gusta recibir la gente y nos gusta que la pasen bien acá en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Bueno, entonces, te envidíamos sanamente, en esta locura que es la ciudad de Buenos Aires, estar paseando por el río Paraná, bueno, esperemos estar en poquito de tiempo por allá. Chino, un abrazo grande y siempre un placer estar hablando con vos. Bueno, están invitados siempre, si no venís vos, podés decirle a Marcelo, se vengan para acá, así lo disfrutan y lo pueden contar de nuevo. Bueno, un abrazo grande y ya nos veremos más seguido, sino un abrazo. Bueno, un abrazo, muchas gracias por el llamado. Carlos Monti, titular de Open Club Paraná, en estos 10 años que festeja, bueno, un complejo con 3 piletas, Restobar, Quincho, también alojamiento en departamento de Monambiente, receptivos, excursiones, bueno, un montón de actividades que tiene Open Club. Y hace unos días estuvimos en una presentación que realizaron aquí en la ciudad del destino París, con representantes de la ciudad y también con privados. Vamos a estar escuchando en esta nota que realizamos con Valérie Expósito Coit, jefa de desarrollo de negocio del MAIS de Turismo París, con todos los atractivos de la ciudad. La escuchamos. París ofrece tantas novedades que se puede hacer todos los años un viaje en París y hacer un programa totalmente diferente. Y nuestro trabajo aquí es dar todas las claves de París para que las agencias o los individuales que quieren ir a París puedan tomar todas las opciones posibles y organizar un tour en París con novedades, nuevos museos, nuevos hoteles, restaurantes económicos o gastronómicos, dependen de todos los presupuestos que tenemos finalmente. Porque aparte hay mucha renovación siempre a nivel cultural, hay nuevos museos, independientemente de los lugares emblemáticos que tiene París. Y hay datos interesantes que vos presentabas hace un rato en relación a la accesibilidad, a la sostenibilidad que tiene cada uno de los lugares que hay en la ciudad. Y eso es muy interesante para el momento. Sí, porque en París la política de la ciudad es realmente orientada hacia la parte eco-friendly, porque París es realmente una ciudad eco-friendly. Y también trabajamos en la oficina de turismo y de los congresos de París en el aspecto de la accesibilidad para todos. Y realmente tenemos un guía muy completo que permite a todos los que necesitan ayuda o orientación para que se pueda organizar un viaje fácilmente, sin problema. Y nosotros trabajamos así y tenemos este guía a disposición de todos en la web de la oficina de turismo, que es parisinfo.com. Es el único que es realmente dedicado a las personas que necesitan ayuda para el destino París. Y es oficial. Es oficial, sí, sí, sí. Y con respecto a lo que presentabas también de la diversidad de nuevos hoteles, de reformas que ha habido en cada uno de ellos, ¿hay una oferta, digamos, para todos los públicos y todos los bolsillos? Sí, tenemos una oferta todos los años que se enlarga, que sean de dos estrellas hasta los palaces, pasando por el 3, 4, 5 por seguro. Y tenemos una oferta para los hoteles económicos muy importante desde hace unos dos años, no más, que son, por ejemplo, los hoteles Motel One, Meininger, Joe & Joe. Tenemos también Generator, que es más antiguo, pero no tanto porque depende de hace cuatro años. Son ofertas que permiten hacer un viaje en París gastando poco en la parte de alojamiento y conservar su presupuesto para gastar en los museos y restaurantes. Y hay un par de cosas también que comentabas, muy interesantes en relación a los nuevos centros de convenciones y también a los lugares para espectáculos a nivel, digamos, artístico. Pero, por ejemplo, el centro de convenciones, muy interesante dónde está ubicado y todas las oportunidades que ofrece para viajes de incentivo o congresos. Sí, porque se localiza el nuevo centro de convenciones que tenemos en París, se llama Paris Convention Center, que puede acoger hasta 5.200 personas en la sala plenaria. Y es en el marco de las exposiciones de Port de Versailles. Es una zona que se está remodelando totalmente, todos los sales se están renovando, cada uno por un diseñador muy famoso. Y completamos esa remodelación con la llegada de hoteles nuevos, como el Mama Shelter, como el nuevo hotel Port de Versailles, como el Marriott Port de Versailles. Entonces tenemos otros hoteles que llegan para enlargar realmente la oferta hotelera alrededor de esta zona que acoge muchísimas personas para los congresos, para las fieras, que sean profesionales o públicas. Estábamos escuchando a Valéry Expósito Coit, jefa de desarrollo de negocio del MAIS de Turismo París, en esta nota que realizamos. Nos vamos, no nos queda más tiempo, hasta el próximo miércoles, Marce, hora 17, aquí en Ecomedios AM1220. Nos pueden encontrar también en el diario de turismo.com.ar. Excelente. Bueno, nada, buena semana, ¿no? Buenas semanas. Con lo que queda de la semana. Gerardo nos puso al aire, Javier Pelsic, producción y coordinación de aire. Mi nombre es Francisco Simón. Chau. Chau.